Ah, y te ves bien ahora. Así está mucho mejor. ¿Qué es? Compré una moneda de oro. Voy a guardarla aquí. Te felicito, querida. Bueno, es lo que tiene que hacer. ¿Vas a sacar un permiso para conducir? Sí, lo haré. Felicitaciones. Ah, Kerim, ya llego. Vamos, vamos a cambiarte de ropa. Vamos, Fatmagul. Fatmagul, pasa algo malo, querida. No hables mucho. Voy a hablar. Cuando sea el momento. Ven aquí. Ponte los zapatos primero. Bien hecho. Tío, ya estamos listos. Murat, ven aquí. Ponte tu abrigo. Ven, Murat. Kerim, ya nos vamos, ¿cierto? Sí, seguro. Entra al auto mientras me cambio de ropa. Por supuesto. Mokades, no olvides cerrar la puerta. Bueno, Fatmagul, por favor, cierra la puerta trasera. No me doom. No me lo falta. Sí, ya. No me neede. Adelante, Rami. No, siéntate tú. Vamos, siéntate. No es demasiado lejos, de todos modos. Adelante, Rami. Disculpen la demora. ¿Qué pasa? Lo mismo te pregunto. Lo siento, llegué tarde. ¿Te cortaste el cabello o te ves bien? Sí, pero no me atrasé por eso. Es porque tuve una emergencia. ¿Y qué pasó? Nada, una entrega. Tuve que esperar que la cargaran. Está bien, todavía es temprano. Porque se acerca el verano, aunque mi estación favorita es la primavera. Sí, porque se pone todo verde. Todo comienza a florecer. Sí. No me gusta cuando florecen. Me pica la nariz y todo el cuerpo. Está bien. No hay rosas sin espinas. ¿Cierto? ¿Verdad, Fatma Gul? Reservado, señor Kerim. Hola. Bienvenidos. ¿Por aquí? ¿Seis personas? Sí. Vamos. ¿Dónde nos sentamos? Que Murat se sienta al medio. Yo creo que estoy bien en este lugar. Voy a comer un kebab con yogur. Espera, hijo. Debemos sentarnos primero. Quítate el abrigo. Y sopa. Como quieras, pequeño. ¿Quieren ver el menú? ¿Por qué no miras el menú? Tal vez haya algo rico que te guste más. ¿Te ayudo a leer? No. ¿Dónde está tu anillo? Se me quedó. Vi que lo tenías puesto en la mañana. Se me quedó en la casa. Eso es todo. Yo tengo hambre. Voy a pedir sopa y luego un kebab. Hay postre de semola con queso fresco. Bueno, pidamos uno. Y yo también. ¿Y ya saben qué ordenar? Voy a ordenar primero la sopa. Después pediré el kebab. Voy a comer solo kebab. ¿Fatma Gul? Me da lo mismo. Vamos, ¿qué te gustaría comer? A ella le gusta el kebab. Le gusta mucho, ¿verdad? Entonces vamos a pedir lo mismo para todos. Disculpe. Sí, señor. Queremos cuatro sopas y seis kebab. ¿Quiere la porción completa o media porción? ¡Media! Yo también. Voy a estar muy llena con la sopa. Yo comí algo mientras esperaba Kerim, pero de todos modos quiero una porción. Entonces, dos medias porciones y el resto completas. Como ordenes, señor. Con permiso. Cuéntame, ¿cómo estuvo tu día, Murat? Hice un rompecabezas con papá. Sí, así fue. Hicimos rompecabezas. ¿Qué tal tu día, hijo? Estuve en el taller. Estoy feliz porque no dejamos mucho trabajo para mañana. Qué bueno. ¿Así que no irás a trabajar mañana? No. ¿Entonces podemos jugar? Bueno. ¿Y qué hay de ti? ¿Te pagaron tu sueldo? Sí. Te felicito. Bien. Compré una moneda de oro de 25 y va a tomar el curso para aprender a manejar. Aún no sabe si lo tomará, solo fue a buscar información. ¿Verdad, Fatma Gul? Así es. Yo puedo ayudarte. ¿Qué pasa? Nada. ¡Ah! Llegaron las sopas. Para mí, para ella y para Benay. Gracias. Van a ver el patio trasero dentro de unos meses. Va a estar tan colorido como una mariposa. La señora Bellan debería verlo, porque cuando lo entregó era un desastre. Rami trabajó mucho. Yo la ayudé, sí, yo la ayudé. Qué bueno. Dejé un espacio atrás para que sembremos. Podemos plantar tomates y pimientos. ¿Sandía? Sandías también vamos a plantar. Se ve bien ahora. Con el jardín así de bonito nos va a aumentar la renta. Se los digo. No lo sé. Ya lo verán, ya lo verán. Fatma Gul, dime qué pasa. ¿Pasó algo malo en el trabajo? Nada. ¿Y por qué estás así? Papá, quiero celebrar mi cumpleaños en el jardín. Tu cumpleaños es en vacaciones, hijo. El jardín está cerrado. Por favor, mi amigo celebró su cumpleaños ahí. Celebraremos tu cumpleaños en el patio. Será aún mejor. Podemos arreglar todo para que se vea bonito. Por supuesto, por supuesto. Podemos decorarlo. ¿Cuándo es? 8 de agosto. El signo de Murad es Leo. ¿Cuál es tu signo, Kerim? No sé. Arias. Es Arias. Su cumpleaños se acerca. ¿Eh? ¿Cuándo es? El 14 de abril. Quedan pocos días. Ah, podemos celebrar tu cumpleaños en el patio, Kerim. Podemos celebrar el tuyo primero. Fatma Gul cocinará un pastel para su marido. No, no hace falta que celebremos. Tenemos que celebrar esta vez. O pueden celebrar solos. Mamá, ¿cómo te fue con el plaguicida? ¿Necesitas que te compre más? No, no. Está bien por ahora. No voy a contestar ahora. ¿Contesta o no se escondes algo? Por supuesto que no. Hola, Kristen. Mira, Kristen. ¿Ya llegaste? Sí, acabo de llegar. Estoy en mi habitación de hotel ahora. Welcome. Bienvenida. Gracias. ¿Dónde estás? ¿Cuándo puedo verte? ¿Cuándo empiezas a trabajar? Ah, de hecho, mañana empezamos. ¿Por qué no vienes y así conoces el lugar? Por supuesto. Mira, pero amor, ¿cuándo teієas enないhalerta. ¿ mitigation de precio? Mira, como me emb loopas. Eh ya hubo una muerte. Habla, que te lo me déjala. ¿Ya? ¿Ya se puede entretenciones lo efectivo anterior? ¿No? Quer difícil salir a la parte de la guerra? No. ¿Ah como ves? ¿Estás bien? Entonces, ¿por qué esa carita bonita está triste? Me quiero ir a casa. Bueno. Bueno. ¿Te cuento algo? Cristian ha llegado finalmente a Estambul. Hablarán de negocios mañana. Bien. ¿Por qué no vas con él, así la conoces? Por supuesto que no. Sí, ¿por qué no vienes conmigo? Podemos ver el lugar juntos. No es necesario. Voy a estar trabajando, no puedo. Creí que no trabajabas los domingos. Sí, voy a trabajar. Ah, Kerim, ¿por qué no pides la cuenta para que nos vayamos? Disculpe, la cuenta, por favor. Tranquilo, tranquilo. Ya nos iremos a casa y te podrás acostar. No, vale. No, vale. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina